Este video incluye spoilers menores de la trama y del videojuego en sí, por lo que te recomiendo que lo descargues, es gratuito tanto en Steam como para los sistemas operativos Windows y que tú mismo disfrutes de él. Es una experiencia que no te puedes perder y espero que no te la spoilees, pero si ya pasaste el juego, ya lo disfrutaste, bienvenido seas. Certains sortes de rules and standards have been set in place. Games must be played for a certain amount of hours, or gameplay needs to be fun, or story needs to move people, rules like these. And we call this the invisible wall. The invisible wall only covers the potential games and doesn't allow for anything else. But is this really true? Isn't there more we can do? For example, let's say there's a full price box game that lasts 10 minutes. No one would never approve this, but what if, what if, those 10 minutes were the most beautiful 10 minutes you can experience here on earth? Este es Yoko Taro en la Games Developer Conference del año 2015. Una conferencia que me dejó mucho que pensar. Realmente estamos consumiendo un medio de entretenimiento con tantas limitaciones. ¿Qué pasa cuando llegan proyectos que, como dice el buen Taro, se salen de esos límites para ofrecernos una experiencia única y... Mónica, dijiste que no ibas a hacer eso. Sí, ya en un rato, tal vez... Ok, calma señorita, no vamos tan lejos, ok? Déjame eso donde estaba, porque si no sigamos hablando más del tema... Preséntate, sí. Exacto, gracias por apoyarme en este video. Y bueno, como decía inicialmente, Tokidoki Literature Clock es un claro ejemplo de cómo un género, como el simulador de citas o novelas visuales, puede encaminarse a hacer un juego fuera de lo normal, que tiene esa sensación a hacer algo original que no vas a disfrutar en ningún otro lugar. Ciertamente, y eso demuestra que tampoco se necesita de un presupuesto elevado ni demasiado personal para crear juegos que dejen ese buen sabor de probar algo único. Y aún así, tenemos presupuestos millonarios y equipos exuberantes si nos dan cosas como esta. Sorry, my face is tired from dealing with everything. ¡Ja ja, gracioso! Pero sigamos. Lo que tal vez me impuso a hacer este video y a hablar de este juego, fue que tiene dinámicas muy interesantes que además de ser disfrutable por ti mismo, tiene un elemento multiplayer oculto que fue en mi opinión lo que impuso bastante su popularidad. Gracias por preguntar y ya te explico. Me refiero a todos los innumerables secretos que guarda este juego, ya sea dentro del gameplay o sus mecánicas como en la forma que puedes utilizar los archivos del juego para revelar contenido sorpresa, más misterios como historias alternativas, personajes adicionales y diálogos ocultos. Pero claro, ¿quiénes fueron los que se han esforzado tanto para que todo esto salga a luz? Pues claro que todos los jugadores que hemos disfrutado y queríamos más de lo mismo. Sí, de hecho hay muchas teorías en internet que han surgido. ¿Te gustaría revelarnos el secreto tal vez? Ok, qué aburrida, no va a ser popular y va a invadir YouTube con la revelación, pero bueno. Y pues, se necesitó de una colaboración en conjunto de comunidades enteras que se formaron en Steam, en Twitch, en Reddit y en YouTube, que cada vez desvelaban más secretos tanto del gameplay como fuera del juego. Y eso es algo que únicamente un videojuego he visto que ha logrado. Unir comunidades, grupos gigantescos de personas, no solo de un país, sino de un continente entero, en ocasiones del planeta entero, para lograr cosas increíbles. Me es nostálgico porque recuerdo que en su tiempo así sucedió con Undertale, y más recientemente fue similar al ending E de Nier Automata. Entonces, Doki Doki Literature Club no es un simple juego de citas donde vas a conocer a tu jaren perfecto y lograr que se enamoren de ti. Sí, va más allá. Es un juego que juega contigo y no al contrario. Te obliga a continuar una ruta de la que no te sientes cómodo, pero el morbo y la necesidad de continuar y terminarlo te impide dejarlo. Y es por ello que siento que necesitamos más experiencias así. Me siento agradecido de saber que existen ahí muchos independientes que pueden dar una lección o dos a grandes industrias de cómo dejar tu huella en la industria de los videojuegos, aún con grandes limitaciones, y darle al público experiencias exóticas pero satisfactorias de vivir. Gracias, Mónica. Me alegro que te haya gustado y que por fin me dejes publicar el maldito video. Ok, Mónica. De hecho, te quería pedir un pequeño favor porque quisiera hacer algo diferente para el canal para terminar este video y sé que tienes la capacidad. Entonces quería ver si podías ir y buscar un programa de piano y tocar un poco una canción que a ti te guste. Así podemos hacer con broche de oro este video. ¿Qué te parece? Perfecto, no hay problema. Aquí te esperamos todos. Ok, chicos. En serio, necesito ayuda. Un hacker, un ingeniero de sistema, un ingeniero de computación, un programador, algo. Porque Mónica me tiene como atrapado. Tiene control de mi Smart TV, de mi computadora, de mi smartphone, y también el de mis familiares. Sabe todo lo que hago. Y siento como cae miradas encima de mí. ¿Quién es? ¿Qué carajo? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso?